Uno de los temas más discutidos durante los últimos días ha sido en torno al Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, el T-MEC. El T-MEC fue un acuerdo negociado durante 2018, el cual viene a sustituir al Tratado de Libre Comercio para América del Norte vigente desde 1994. A un año de lo que sería la culminación de la negociación del T-MEC que fue en diciembre de 2018, tenemos que el 10 de diciembre se suscribe un protocolo modificatorio a los términos de dicho instrumento internacional, el cual, dígase de paso, aún no entra en vigor. Tres días después a la suscripción de este protocolo modificatorio, los congresistas estadounidenses presentaron una iniciativa de ley en la cual se implementarían las obligaciones de Estados Unidos bajo la normativa del T-MEC en lo que sería la HR 5430. Esta legislación lo que busca es implementar y adecuar dentro del sistema jurídico estadounidense las obligaciones de este nuevo Tratado de Comercio. Hay que señalar que todos los estados a nivel mundial van a tener una diferente interrelación entre lo que sea el derecho internacional con su derecho doméstico. Para unos países va a ser necesario tener una legislación secundaria y para otros no. Dentro del sistema jurídico mexicano no es necesario tener una legislación secundaria, ya que a la luz del artículo 133 constitucional, todos los tratados que van a ser suscritos, negociados por el Ejecutivo Federal y aprobados por lo que sea el Senado de la República, en el momento que son ratificados, van a adquirir el estatus de ley suprema de la nación. Para el caso de Estados Unidos esto no va a ser el caso. Dentro del sistema anglosajón va a ser necesario tener una legislación implementadora, una legislación secundaria que implemente esta normativa internacional con la finalidad de tener la posibilidad de hacer reclamaciones y actuar conforme a un instrumento internacional a nivel interno. Hay que recordar que en el caso de Medellín contra Texas, la Suprema Corte de los Estados Unidos señaló que todas las obligaciones de derecho internacional tienen que estar implementadas en una legislación aprobada por el Congreso para que puedan ser reclamadas y exigidas en cortes estadounidenses. De esta manera tenemos que el gobierno de Estados Unidos cumple este tramo de sus obligaciones internas implementando el texto del T-MEC a través de esta legislación secundaria. La problemática o la discusión o la relevancia que empieza a adquirir esta legislación secundaria es que dentro del texto de la misma se vuelve a retomar una figura que ya había sido descartada en las negociaciones del T-MEC, que van a ser la figura de los agregados laborales. Los agregados laborales van a ser personas acreditadas en las embajadas o los recintos consulares de Estados Unidos o de cualquier otro país a nivel mundial en un tercer estado, los cuales van a tener la finalidad de darle seguimiento a la forma en la cual el estado receptor implementa su normativa laboral. Para el caso de la interrelación entre México y Estados Unidos, Estados Unidos en un inicio tenía la intención de que los agregados laborales fungieran como inspectores. Entonces el gobierno de México durante la noción del T-MEC obviamente rechazó tal propuesta por considerarla de carácter injerencista y puesto que en la normatividad mexicana está prohibido que una autoridad extranjera realice funciones que están conferidas y que quedan reservadas exclusivamente a la autoridad nacional. De esta forma, al ver que algo descartado durante la noción nuevamente fue retomado en el texto de la legislación implementadora, pues surge la protesta y el extrañamiento por parte del gobierno de México. Aquí hay que hacer un paréntesis y saber y explicar por qué Estados Unidos busca tener esta figura de los agregados laborales a nivel mundial. No solo para el caso del T-MEC, sino en todos los tratados de libre comercio que tiene con diferentes estados a nivel mundial. La figura de los agregados laborales se establece con la finalidad de asegurar un comercio justo e evitar que de forma práctica los estados con los cuales tienen asignados los tratados de libre comercio aprovechen que tengan a lo mejor condiciones desfavorables para sus trabajadores para pagarles menos y de esta forma generar de manera práctica una competencia de enlear en contra de las compañías estadounidenses que van a tener un salario por hora muchísimo mayor al tercer estado. De esta manera se busca evitar que haya una transferencia de los empleos en Estados Unidos al tercer estado al considerar que las compañías o al considerar que las compañías hagan una valoración económica donde les convenga llevar sus empleos y su producción al tercer estado y de esta forma que haya una fuga de empleos de territorio estadounidense. De esta forma el gobierno de Estados Unidos ha insertado esta cláusula y siempre ha presentado este tipo de reclamos en los mecanismos de solución de controversia de los estados de libre comercio que tiene firmado, pero los mayores y los paneles que lo han interpretado, estas posibles violaciones siempre hacen una vinculación respecto a las situaciones laborales del estado que supuestamente cometió la violación para ver si hay una vinculación con el comercio internacional que tienen con Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos teniendo estos precedentes buscó solventarlos en el texto del T-MEC y aquí se buscó que si los agregados laborales le den un seguimiento a la implementación de la estrategia del ejecutivo federal mexicano respecto a la reforma laboral para poder determinar que haya una igualdad piso parejo en lo que sería la cuestión laboral en México como en Estados Unidos y que no hubiera la disparidad que había existido después de la que sería la firma del tratado libre de comercio para América del Norte donde se preveía un clausulado similar pero en la práctica no se llevó a una implementación al 100% ya que los salarios en México son menores que lo que se tiene en Estados Unidos. Entonces bueno, la protesta inicial por parte del gobierno en México viene con un pronunciamiento de extrañamiento por parte del subsecretario para América del Norte de la Cacería Jesús Seade, el cual se señaló sorprendido por lo que sería el retomar este lenguaje que ya se había superado en la negociación del T-MEC. Entonces el subsecretario tiene que viajar a Estados Unidos para poder discutir cuáles eran los alcances de la figura del agregado laboral y después de que tuvo las pláticas con las autoridades estadounidenses se llevó al entendido de que estos no iban a operar como inspectores sino meramente quedarían aportados al igual que los diferentes agregados legales que hay en la embajada de Estados Unidos aquí en México o de México en Estados Unidos. Como dato del margen hay que señalar que el día de hoy ya hay un agregado laboral de Estados Unidos acreditado aquí en la embajada de Estados Unidos en México, así como en el pasado ha habido agregados laborales de México en Estados Unidos. Asimismo hay que mencionar que la mayoría de los representantes consulares de México en Estados Unidos básicamente fungen con ese tipo de carácter de seguimiento para ver cómo se implementan las normativas laborales en Estados Unidos pero a un lado o vinculado al trato que se le da a los mexicanos en Estados Unidos. En esas palabras, el personal consular y diplomático mexicano básicamente va a hacer una labor de seguimiento, inclusive acompañamiento a las sedes de trabajo de los empleados mexicanos para poder verificar cuáles son las circunstancias laborales en las que se encuentran inmersos y cuando se identifica que hay una violación a sus derechos laborales, el gobierno de México, los representantes consulados, los consulados, la embajada, pues básicamente van a coayuvar en el establecimiento o en la representación legal del nacional mexicano para que pueda reclamar sus derechos ante las autoridades estadounidenses y frente a su empleador. Entonces de esta manera la figura de los agregados laborales no es tan ajena a lo que se vive en la práctica. En otras palabras, no es una actividad fuera del ordinario, pero sí hay que señalar que el enfoque que cada gobierno tiene respecto a un tal rol va a ser diferente. En el caso de México es para proteger los derechos de sus nacionales y en el caso de Estados Unidos para velar que no se esté violando o cometiendo un comercio injusto, un comercio desleal, en el sentido de que ya habíamos explicado de que se le paguen menos a los empleados. Después de que se solucionó el difirendo o más bien la confusión, surge la pregunta ¿el gobierno de Estados Unidos debió haber peloteado la iniciativa de implementación con el gobierno de México? Bueno, como mera cortesía podemos contestar que sí, para que no hubiera esta falta de comunicación o este desconcierto por parte de las autoridades mexicanas teniendo en cuenta el bagaje histórico que hay en el cual el gobierno de México siempre ha protestado cuando hay una posible actividad extraterritorial de una autoridad extranjera dentro del territorio mexicano. Entonces en ese sentido hubiera sido una cortesía, especialmente bajo los principios de buena densidad que operan entre México y Estados Unidos, el cual se le hubiera notificado o informado al gobierno de México que iba a venir esta figura, pero que iba a venir acotada en el mismo sentido en el cual operan el resto de los agregados legales de otras dependencias del Ejecutivo Federal. Llámese la Fiscalía General de la República, otras dependencias de Procuración de Justicia, lo que sea el Departamento del Trabajo, etc. Pero obligación legal podemos decir que no, porque cada uno de los países va a tener la plena autonomía e independencia de emitir la legislación interna que mejor le convenga a sus intereses. En ese sentido, pues podemos ver que es la razón importante o primordial por la cual es necesario tener una comunicación constante entre los representantes de los diferentes gobiernos, pues para evitar este tipo de infirendos y precisamente es el rol de los diplomáticos, de los cónsules, el mantener esta comunicación constante y permanente, pues que evite este tipo de difirendos y que eviten que fluya de manera correcta la relación entre los estados. Como punto o como nota final, hay que señalar que los agregados legales, en general, estos van a fungir pues como enlaces, los cuales van a permitir un conocimiento y una cooperación mucho más estrecha entre las autoridades de cada uno de los países, especialmente los países enviantes y el país receptor, en el cual el tener un representante permanente en el territorio del otro estado, pues favorece mucho en el conocer qué es lo que está haciendo dicho país y obviamente también cuando hay una cooperación técnica, pues ayuda a fortalecer las instancias nacionales. En ese sentido, bueno, el T-MEC es uno de los esfuerzos de integración que siguen lo que verían, lo que inició con el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, en el cual en estos momentos estamos en un periodo de transición del T-MEC al T-MEC, justamente el gobierno de Estados Unidos retoma el lenguaje de la legislación secundaria que implementó en 1993 para implementar el T-MEC y justo retoma muchos de esos términos en el nuevo texto de la legislación secundaria que hemos comentado y que es el objeto de esta cápsula. La mayoría de la terminología retoma la legislación que ya está vigente en Estados Unidos desde 1993, a excepción de los dos capítulos que hablan de los agregados laborales y los agregados en materia ambiental. Que dígase de paso, en materia ambiental, pues va a seguir la misma lógica, en el sentido de que si en Estados Unidos o en alguno de los otros países existen a lo mejor normas mucho más estrictas para proteger el medio ambiente, pues obviamente van a encontrarse en una posición desfavorable sus empresas ya que estas van a estar sujetas a un estándar mucho más áltico que a lo mejor en otro país que tienen una norma mucho más laxa y eso va a reflejarse en el costo final de sus productos. Esa es la razón por la cual se busca establecer también un piso parejo en materia ambiental. Como podemos ver, este tipo de normativa internacional, inclusive los tratados de libre comercio, van a ayudar a lo que sería al progreso sistémico de la normativa nacional y de las condiciones nacionales que se van a vivir en cada uno de los países. Va al lugar de ir a lo que se ve la famosa carrera al fondo en la cual muchos muchos pensaban que al implementar a lo mejor salarios muchos más bajos, todo el mundo iban a reducir los salarios de las personas, lo que se busca es subirlos y que los trabajadores cuentan con esta norma típica sus derechos sean respetados. El T-MEC va a discutirse mucho en semanas futuras, más con el proceso final de ratificación que todavía falta en lo que sería Estados Unidos y Canadá y en lo que sería la implementación dentro del territorio nacional específicamente en caso de que el gobierno de México reaccione con acciones recíprocas a los agregados laborales que Estados Unidos pretende acreditar en su embajada en la Ciudad de México, quizás el gobierno de México va a reaccionar de la misma forma para tratar de verificar y justo lo que hemos comentado ya lo hace al día de hoy con sus consulados, pero bueno hay que ver la forma en la que se implementan también los mecanismos de solución de controversias bajo el T-MEC. Así que de esta manera estaremos discutiendo sobre este tema en próximas cápsulas, no se olviden darle like al vídeo, suscribirse al canal y dejarme suerte.